Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Señores, hoy tengo el objetivo de darle a conocer cómo empezó este diplomado de la Asociación Dominicana de Profesores con Infotep. El diplomado se llama Liderazgo Transformador y Sindicalismo. Este diplomado durará cuatro semanas. Será cada viernes. Está dirigido a dirigentes municipales. Dirigentes municipales de la Asociación Dominicana de Profesores. El Comité Ejecutivo Nacional. Y que en caso que falte algún dirigente municipal de la ADP. Puede ir entonces los presidentes de unidades de base. Es un diplomado que ha empezado con buen pie, déjenme decirle. El profesor Eduardo Hidalgo lo que quiere con este diplomado es dar a conocer, preparar a sus miembros de que sepan defender a los docentes, de qué forma tiene que hacerlo, entre otros. En esa actividad, una periodista le preguntó sobre los casos que han ocurrido. Porque a veces se acusa a la ADP de que no puede resolver los conflictos. Habla de la resolución de conflictos. Y esto en realidad, señores, llama la atención. Por ejemplo, le citaron al profesor tres casos. La huelga en Navarrete y la asamblea de maestro en Bonao. Justamente el día del regreso a clase tras las vacaciones de Navidad. Y la huelga por tiempo indefinido convocada en el municipio de Jaina. Por un conflicto entre directores y docentes en dos centros educativos. El presidente Eduardo Hidalgo dejó claro en esta actividad. De que hay temas nacionales que corresponden tratarlo. Oigan bien, dirigentes municipales de la ADP, presidente de unidades de base. Lo problema nacional es que dejárselo al Comité Ejecutivo Nacional. Lo que es nacional tiene que dejarlo, repetimos, al Comité Ejecutivo. Y los problemas locales, que estos son los problemas municipales o zonales. Tienen que comunicárselo al Comité Ejecutivo Nacional para que busque una vía de solución. Si no hay solución, entonces ahí vendrá sobre todo un proceso de diálogo. Y la ADP favorece ese diálogo. Así lo dio a conocer el profesor Eduardo Hidalgo. El total de personas que están invitadas para esta importante actividad. Estamos diciendo que son 2.454 maestros y mandos medios de la ADP. Entonces, hay unos módulos que tratará también sobre esta resolución de conflictos. Al mismo tiempo, en este diplomado se van a tratar diferentes problemáticas que se presentan en los municipios. Bien, que la huelga no sea lo primero. Primero el diálogo. Y eso es verdad. Ante cualquier situación, primero el diálogo o problemática que se puede estar presentando. Siempre habrá derecho a la protesta. Es un derecho constitucional. Y el sindicato no va a renunciar a ese derecho. Ahora, lo que tenemos que hacer es adecuar los métodos de lucha. E incluso pensar en unos métodos nuevos de lucha, no tradicionales. Como es la paralización de docencia. Eso es lo que se busca. Hay ya una mesa de diálogo para, ante cualquier conflicto, resolverlo con el Ministerio de Educación. Y la alianza entre el Infotec y la Asociación Dominicana de Profesores, lo que busca es eso de que los maestros tengan las habilidades para implementar su conocimiento, tanto en las aulas, pero también desarrollar competencias gerenciales y administrativas. Eso es lo que se busca con este importante diplomado. También yo diría que esta participación va a poder aplicar los conocimientos adquiridos en la vida como dirigente sindical y en el aula. Porque hay contenidos que van a mejorar la práctica del docente. Y con esto estamos ganando doble. Como sindicato y el sistema educativo. Porque vamos a tener un profesor, una profesora actualizada, innovadora. Y eso se va a traducir en mejor calidad de la educación. Eso es lo que se busca. Estuvimos presentes en esta actividad. Empezó con buen pie, déjeme decirle. Y este diplomado ha sido de una importante bendición. Y qué bueno que este diplomado se dé para que el derecho a la protesta siempre esté. Pero ante todo, lo que predomine sea el diálogo. Así que mi gente, muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo de este, ¿verdad? En la esquina inferior. Usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Miren, lo hay aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le dé aquí. Me gusta. Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!